Actualmente en la segunda división de la Liga Española Recuerda con este partido las temporadas en que estuvo disputando la Copa de la UEFA 85-86 y 91-92 Viejos tiempos para Osasuna que convía en retornar pronto a la división de honor del fútbol nacional Aproximadamente unos 20.000 espectadores que se han dado cita en el Sadar para presenciar este partido Patrocinado por los festejos del 75 aniversario de una entidad bancaria de Navarra Tenemos a Maldini, una de las estrellas del equipo milanista, actual campeón de la Liga Italiana Ahí está Maldini, lateral izquierdo Que va a formar junto en la línea defensiva a sus compañeros Reisiger Un fichaje de este año Costa Curta, el veterano Y el aún más veterano y sempiterno capital del Milan, Baresi El centro del campo, con Rossi en la portería naturalmente Lo forman Albertini, Desaili, el francés Bayo y Boban Mientras que el dúo atacante lo componen Wea y Savicevic Por Osasuna, López Vallejo en la portería Aitor, Mateo, Asier como capital El centro del campo lo configuran Díaz, Kutnesov, Caneda y Ularzón Y Simons y Brito como dúo atacante El entrenador uruguayo del equipo italiano, Osgan Cuarsito Tavares Ha indicado que definitivamente este va a ser el único partido que el campeón de la Liga Italiana dispute en nuestro país Y que si aquí no están Dugari, el internacional francés Panucci, Tassotti y Eranio Los tres internacionales italianos Se debe sencillamente a que no han podido venir a Pamplona por lesión Pero si está por ejemplo el otro gran fichaje de la temporada Davis Que se está previsto, lo puedan ver los espectadores en la segunda parte Mientras observamos al famoso Dino Bayo El hombre que dejara fuera de las semifinales del campeonato del mundo A la selección española en Estados Unidos Y una fotografía de familia Vemos a Desaili, también a Reisiger Y ahí ven ya sobre impresionada el entrenador del Osasuna Rafael Bañitez que ha confeccionado la alineación que nosotros les hemos dicho por puestos Y que ustedes veían en el orden correlativo Por el mirar los números son absolutamente increíbles Bueno, vamos a ver la disposición de Osasuna Lógicamente López Vallejo en la portería Yanguas por la lateral derecha Asier por el centro junto con Aitor Y por la parte izquierda Mateo Ularzón por la parte izquierda también del centro del campo Con Díaz Cunesotica, Neda, Simo Subrito Y por Milán ahí tenemos a Rossi Maldini, Albertini, Baresi, Desaili, Weas, Avisevic, Costa Curta, Reisiger, Baggio y Boban Oscar Washington Tavares el entrenador que tuvo Uruguay en el Mundial de Italia Y ha confeccionado este once con esta disposición táctica Reisiger, Costa Curta, Baresi y Maldini, como no De Isaili por delante de ellos Con Boban, Baggio y Albertini Ahí tenemos al árbitro del partido Ángel, perdón, Eduardo Pérez Izquierdo De segunda división, Baresi El capitán de Osasuna Que ya sorteó campo con el capitán del Milan Y este no es otro que Díaz Un fornido jugador Mientras estábamos viendo Albertini Y este es Boban Preparados ya para iniciarse el partido El primero que tocó el balón fue Simons El jugador de color de Osasuna Que está jugando con mucha tranquilidad En estos primeros instantes del partido Vamos a ver Y esa defensa en línea Que momentáneamente ha puesto en práctica Rafa Benítez Le da buenos resultados Ante Un excelente equipo Muy ofensivo Como es el Milan De Oscar Washington Tavares Hasta el momento Nadie ha conseguido bajar el balón Ahora sí Costa Curta juega Con el lateral derecho Reisiger Este con Desaili Cambia la orientación Del juego Va a llegar hasta Maldini Efectivamente Recoge Maldini De nuevo Desaili Intento de penetración De Reisiger por la banda Y vean ustedes como ya Osasuna estaba intentando jugar Fuera de juego Pero ojo a las internadas De los laterales Reisiger y Maldini Y también a ese lanzamiento De Huea Excelente la intervención Del portero López Vallejo Un lanzamiento fuerte Y raso Ha hecho que el titular De las selecciones inferiores De la selección española Se hiciera con ese balón De nuevo el balón Lo controla Huea Otra vez Lanza Pero ahora pegado En la espalda de Mateo Y el balón Lo recupera Brito Ahí estaba Huea El liberiano Treinta años Delantero Camino ya Cuidado ustedes El excelente pase De Costa Curta Huea Y López Vallejo Que se hace con el balón De nuevo situación Parecida a la anterior Ahora no pudo Huea Jugar con Dino Vallo Y el esférico Que lo va a recuperar Vallo Ahí está Se va el balón Se lo lleva perfectamente Se interna Y López Vallejo Una vez más Excelente Ha tenido ya En menos de dos minutos Dos grandes intervenciones El portero De Osasuna Las dos al mismo lado Rasa Y a la derecha Osasuna Va a tener complicado Mantener la portería Cero Porque desde el primer instante Ya hemos visto Que el equipo milanista Viene dispuesto A ganar el encuentro Aunque sea amistoso Kavicevic Fuera Juego de huea Ahí tenemos al liberiano Un jugador que lo dio prácticamente todo En el Paris Saint Germain Y esa es la acción anterior Dino Vallo Amaga a la izquierda Y finalmente decide tirar el balón Por el lado derecho del portero Ahí está Dino Vallo Con su clásica coleta Que forma la línea media Junto con Albertini Desaili Y Boban Presiona Anwea Y a Dino Vallo Ahora viene Boban también Delantero Llega a esta huea Hace un amago A la izquierda Donde recibe Boban Abre Pero El balón lo ha cortado El lateral izquierdo Aitor Ahí le tenemos Tienen que bajar mucho Los delanteros de Osasuna Para poder tocar algún balón Como lo está diciendo ahora Kudnesov Pero se lo han robado El árbitro dice Que no hay falta Sobre Desaili Y el balón se lo lleva Simons Lanzamiento fuera A la derecha Del portal Defendido por Rossi Sacoya a Rossi Este Reisiguer El lateral derecho Que estaba en el Ajax Dino Vallo Intenta Enviar el balón En profundidad Y lo recoge Huea Acuden Varios compañeros A ayudar A Mateo Ante la llegada De Huea Saque de banda A favor Del equipo Milanista Ahí tenemos A Yanguas Vallo 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 Quitar Esquivar Esquivar a Bellos Dijon Pero finalmente Le quito el balón Maldini El lateral izquierdo Juega ya con Baresi Toca Baresi Sobre Reisiguer Este es Costa Curta Que vuelve a Reisiguer A Costa Curta De nuevo el balón Mira a la izquierda Mira a la derecha Finalmente intenta Y lo consigue jugar Con Baresi De nuevo a Costa Curta A la derecha Tiene a Reisiguer Jugará con Reisiguer Efectivamente Reisiguer Toca el balón De nuevo a Costa Curta No tiene prisa El equipo Milanista Cambia la orientación Dejo Boban Deja pasar Bayo en primera Rápidamente Muy bien Boban dentro del área Le sale Mateo Y saque de banda A favor de El equipo Milanista Sacoya Rápidamente El balón Que lo controla Aunque hay falta Ahí teníamos La falta sobre Maldini La falta la hizo Caneda De nuevo Bayo Rafa Medite Dando instrucciones A los hombres Y Bayo junto al balón Pasito adelante Pasito atrás Parece que no va a necesitar Tomar carrera Para golpear El esférico Desde ahí López Vallejo Hubo dos toques Pero finalmente El balón No pudo ser Bien rematado Por el delantero Centro George Weah A Caneda Le dicen que Marca de Sailly Y este es el saque De la falta Que les habíamos indicado Weah evitó El remate De Costa Curta Y el balón Que llega hasta La otra portería Rossi Ha sacado rápidamente Con la mano El balón Está por la parte De izquierda Que excelente Envío Sobre Dino Bayo Que se dejó El balón Atrás Pero el toque En primera De Albertini Fue excelente Ahí está El número cuatro Albertini En ese Toque sensacional Osasuna Que está siendo Presionado Por el equipo Italiano Y el balón Que lo controla Kutnesov Juega con Mateo Abre a la derecha Donde recibe Yanguas Miramos entre líneas Yanguas Le dice su entrenador Rafa Benítez De nuevo Kutnesov Abriendo a la izquierda Ha cortado Que bien Costa Curta El balón De Sailly Bayo Al portero Le dice Costa Curta Y efectivamente El balón Lo toca Costa Curta Y se lo da a Rossi No puede jugarlo Con la mano Hace dos recortes Y no va al lateral Derecho Ahí recibe Costa Curta Baresi Maldini No El balón Para Boban Lo controla Boban Que bien se fue Wewea Tocará Que poquito Le faltó Para poder enviar Ese balón Hasta Albertini No fue así El saque de banda Ahora a favor De Osasuna Díaz Cambia El lado Contrario Donde estaba él El balón Lo ha controlado Mal Aitor Y ahora hay falta Sobreballo La sancionó el colegiado Ernesto Pérez Izquierdo La falta fue De Díaz Se ha sacado ya El balón Hacia Wea No va a llegar Si lo hace Sabisevic Que ha entrado Muy poquito en juego Y saque de esquina Diez minutos De juego Como un listo Desempresionado Desde la primera parte Osasuna cero Milán cero El equipo de Oscar Washington Tavares Ha tenido dos grandes oportunidades Para marcar Una por medio de Wea Y otra De Bayo Pero López Vallejo Estuvo muy acertado El portero de Sasuna Wea Y el balón El remate fue De Sailly Finalmente El centrocampista Francés Y la parada De López Vallejo Que estaba en el sitio Apropiado para Blocar el balón Que bien De Sailly Superando Aitor Consigue finalmente Enviar el balón Pero López Vallejo Muy atento Logró Blocarlo Kuznesov En primera Sobre Mateo Lanzamiento de Mateo Fuera A la derecha A la derecha A la derecha del portal italiano Se reintorpora A su lugar Díaz fue el que pasó A Mateo Ante ese postres lanzamiento Que salió Toca a Hitor Y ahora con el pie López Vallejo Que ha hecho un mal despeje Pero momentáneamente Continúa la defensa De Sasuna Mostrándose segura Ante los ataques Del actual campeón De la Liga Italiana Saque de banda Tocó el balón Brito Ahí falta ahora Clara de Simons Sobre Boban Y libre directo Por tanto Para el Milan Sacó ya Varese abre a la derecha Que mal la pegó Pero que suerte tuvo El jugador italiano Ahí tenemos a Reisiguer El lateral derecho Costa Curta Que viene el centro Sobre de Sailly Y ahora en primera Según le viene Aunque Lo hizo mal El balón Que lo despejó Más que lanzar a portería Savicevic Estamos viendo Las grandes estrellas Del Milan Habíamos visto a Oban Este Reisiguer También vimos a Desailly Albertini Es un equipo Cuajado de estrellas Pero que configuran Una constelación Que funciona perfectamente Tres oportunidades Claras de gol Una vez más Boban En esos Trece minutos Que llevamos Ya casi ya catorce De la primera parte Aunque el marcador Continúa con el mismo Resultado Que comenzó el partido Cero a cero Desailly Boban Maldini Después de tocar en Bayo El balón fue hasta Maldini Lo tocó Boban De nuevo Maldini Por la parte izquierda Oce un quiebro No puede superar Así el capitán Y el balón ya Que lo sube Yanguas El lateral derecho Continúa con el Cambio de lado Recoge Kundesov Le ha quitado el balón En falta Dice el árbitro Albertini Ahí está El cuatro Del equipo italiano Y esta es la jugada Anterior Con ese toque Magistral de Boban Sobre Maldini Se saca ahora La falta Osasuna Que continúa Viendo como Pasan los minutos Y su portería No se ha visto Perforada No hay fuera de juego Pero no va a llegar No podía llegar Pularzón Que está entrando También poco en juego Y ahora el que empieza La jugada Para el Milan Es Boban Aunque cortó rápidamente Kundesov El balón lo bajan Al suelo Aunque lo vuelve a recuperar Rápidamente el Milan Ciro Los rechaces Han favorecido A Sosuna Valle Se lleva el balón Atención al liberiano Huea Puede llegar el primer gol Y ahí está Por entre las piernas Del portero López Vallejo Veíamos claramente Esa situación De gol El público Aplaude Huea La pegó Con la izquierda Según le vino Y agradece Con ese gesto Al público Los aplausos Vallejo Toca sobre Boban Savicevic Y según le viene Al liberiano Huea Por entre las piernas De López Vallejo Minuto 17 Que toque magistral De Savicevic Algo que nos tiene acostumbrados El jugador De la ex Yugoslavia Y Huea Que finaliza Como no es habitual Metiendo gol El conjunto italiano Que no tiene ningún problema Para Jugar con el portero Ahora y falta de Mateo Sobre Vallejo Sancionada por el árbitro Este Simons El delantero centro De Sassuna El Milan Y ahora con el marcador A favor No tiene ninguna prisa Continúa jugando De forma excelente Y con Acciones realmente De auténtica categoría Se nota que es un partido Donde lo que debe de primar Es el espectáculo Y no otra cosa Porque si no No se comprende Que estén jugándosela tanto Con esas acciones Los jugadores Del equipo italiano Savicevic Ha jugado Con Albertini A la izquierda Donde recibe Govan Govan Envía el balón De Salih Cambia de Salih Controla Savicevic Con la izquierda Vallejo Ha habido Una clarísima falta De Asier El capitán Sobreino No viene a cuento Ese tipo de acciones El público Como silba La acción De Asier No viene a cuento Se sancionó Ya la falta Y junto al balón Bayo Maldini Savicevic Maldini Que pide La distancia Pero no es Albertini No Maldini Todas las jóvenes Confirmaciones Ya del fútbol italiano Junto a Dino Bayo Y que tanto Han echado de menos En esa labor De conjunto Los italianos Quedándose eliminados De la Copa de Europa Sin poder acceder A la segunda ronda Banjo Toca El primer árbitro Que cuente Que no está A distancia Reglamentada Del jugador De Asuna De la caneda Y Bayo Va a tocar el balón Para que golpee Albertini Ha doyé la orden Ahí está Bayo Albertini Lanzamiento alto Alto sobre el portal De López Vallejo Que a los 16 minutos Se encajó El primer gol Del partido Obra de Wea El liberiano Con la izquierda Ahí lo vamos a ver El toque Magistral de Savicevic Y como Wea La deja votar Y entre las piernas De López Vallejo Envía el balón Al fondo de la portería Wea se saluda Con Bayo Que recibe Ahora ya en vivo Que bien está jugando El Milán Como es habitual Savicevic Tendrá que recortar Hacia adentro No puede llegar El balón Aboba Ha cortado Muy bien Caneda A la izquierda Donde recibe Mateo Este es Asier Díaz Díaz ha esperado Mucho Le llegó Bayo Y pegó El balón En el italiano 19 minutos Casi de juego De esta Primera mitad Osasuna 0 Milán 1 Sigue presionando Mucho el equipo De Oscar Washington Tavares Tenemos a Simons Intentado revolverse Y jugar con Caneda No ha sido así Cortó Pero vuelve El balón En poder De Osasuna Brito Kunsov Abre la izquierda Donde recibe Aitor Vaneda Ha cortado Dino Bayo Y balón largo Para que corra Huea Junto a ese marcador Jaguas Huea retrasa Boban Abre No va a llegar Savicevic No es nombre de peleas Savicevic Fundamentalmente Es un jugador técnico Y no quiere saber Absolutamente nada En esos balones En los que hay que disputar Saltar Etcétera Etcétera Desaili Boban Boban Mira a la izquierda Y recibe Maldini Bayo Piden a Jaguas Que apriete No le salió bien El pase ahora A Desaili Y vamos a ver El último lanzamiento De Albertini Alto Ahí está Bertini Una de las confirmaciones Del equipo De Milán Y también como no De la selección italiana Baresi Maldini Boban Maldini Baresi de nuevo El capitán Abrirá a la derecha Recibe Albertini Y retrasa Sobre Costa Curta Cambia Costa Curta Hacia la izquierda El balón Vamos a ver si llega Qué bien lo ha controlado Boban Fue hacia el centro Huea no llega Pero Savicevic Sí Y a punto Ha estado De empalar Un fortísimo tiro Que de ir a portería Lo hubiera tenido difícil López Vallejo Buena la recepción Y el control De entrada de Boban Ahí está Como recepciona Y se va Y el lanzamiento De Savicevic Alto Díaz Abre para Llanguas Llanguas Largo No va a llegar Ni Britton Ni tampoco Simons No se ha complicado La vida Maldini El balón De nuevo Para Díaz Cambia Hacia la izquierda Allí recibe Aitor En corto Aitor Se han quitado El balón Díaz No ha podido Lograr El lanzamiento Finalmente El balón Luchado por el Jugador Salió Alto Un pequeño Desbarajuste Y finalmente Díaz El que envía Con la pierna izquierda El balón Alto Estirar su lobrito Para facilitar La llegada Del esférico Y de nuevo Juega ya El equipo Milanista Maldini Varesi Con la pierna izquierda Poca la precisión De Varesi Pero ahora sí La suficiente Como para que Buena juegue De cabeza con Bayo Ha perdido El balón Ante Ularzón Y ahí tenemos A Ularzón Jugando Con Brito La espalda De Costa Curta Sobre Brito Uno de los dos jugadores En punta Que tiene Sasuna Estamos viendo la repetición Como agarran O para más exacto Como Costa Curta Agarra Brito Y sale de portería A favor del equipo Campeón De la liga italiana Maldini Que se reincorpora A su posición Como lateral izquierdo Reisiger Poquito entrada De juego El ex Futbolista Del Ajax Y ahora Sin precisión En ese balón Larraguísimo Que acaba En las manos De López Vallejo 24 minutos De la primera parte Osasuna 0 Milán 1 Tanto marcado Por Weah A los 16 minutos Reisiger El exjugador De los Buenos tiempos Del Ajax Fichado Este año Junto con Duagui Y Davis Para El nuevo Milán Que ya no entrena Fabio Capello Sino Oscar Washington Tavares El uruguayo Afincado En Italia Y que Les repito Fue el entrenador De su país En el mundial De Italia Del 90 Ganeda No puede recoger El balón Y saque de banda Por tanto A favor Del equipo Italiano En el equipo Italiano Quien juega Es Dino Vallejo Como ya dijimos El jugador Que apeó A España De las competiciones En el pasado Mundial De Estados Unidos Dino Vallejo Con ese famoso gol Ante Zubizarreta En una improvisada salida Del equipo Español Finalizó Zubizarreta Con una indecisión Y culminó Dino Vallejo Con ese pase Que le dio A Italia La posibilidad De jugar En Nueva York Y el siguiente partido En Los Ángeles Mientras que se acabó El periplo español En Boston Ahí teníamos Al jugador De la coleta Inconfundible Dino Vallejo Su hermano juega En la Juve Roberto Es el nombre Del Proballo Yanguas El público aplaude Ahora Estas acciones Dios Es una Cortado De Salim Todo terreno Francés Juega ya Con Wea Que ha bajado Mucho De su posición Natural Como delantero Centro Este es Boban Albertini Devuelve a Boban A la derecha Reisiger Savicevic En primera Que bien juega En primera Savicevic De peleas Y de esas cosas No quiere saber Nada el jugador Pero El toque Con la pierna Izquierda Es excelente Reisiger El lateral Derecho El jugador Holandés Tunesov Ha tomado poco La 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 maniza Kundesov En el centro Del campo Cuando hay Fuera de juego Ahora De Simons El delantero Centro De Osasuna Pues no Parece que Estuviese Arrancó En posición Correcta Mientras Escuchamos De fondo La voz De Oscar Washington Tavares Dando Alguna Consigna No sabemos No sabemos A qué jugador Pero Le indicaba Eso sí Que sería De enfrentar Al rival Ha tenido Un fallo Clarísimo López Vallejo Llega al segundo Gol Para el equipo Del Milano Savicevic El recorte De Savicevic Excelente Ante López Vallejo Que falló Que falló Habíamos indicado Antes de comenzar El partido Y durante La transmisión Que iba a tener Difícil Osasuna El mantener Su portería Cero Pues está claro Que así es Termino Ya del minuto 30 Y el Milán Que vence Por una cómoda Ventaja De 2-0 Osasuna No ha dispuesto Ninguna De ninguna Oportunidad Clara Para marcar Lanzamientos Todos muy lejanos Pero Con mala dirección Y si luego encima Regalas un gol No es de extrañar Que el resultado Sea de 2-0 Sobre todo Después de haber Tenido tres Excelentes intervenciones López Vallejo El capitán Recibe Maldini De Baresi Devuelve a Boban Baresi recoge A la derecha Tiene a Costa Curta Que controla bien El balón Lo baja Maldini Ve como Albertini Coge el balón En profundidad No llegó hasta Vallejo Pero lo sigue controlando Ahora lleno La quitaron Pues sí De nuevo Contró el balón Del equipo italiano Albertini Jugó con Desa Elid Nuevo Albertini Costa Curta Se va Reisiger Por la derecha Ahí le envían el balón No va a llegar Reisiger Porque finalmente Despeja Mateo Y ahora Quien controla Es Kudnesov Mateo de nuevo Kudnesov Era difícil Que recibiese Pero sí Lo controla El balón Brito A quien le han quitado El esférico Que llega Hasta Rossi Se sale de su área Lanza con la pierna derecha Que mal despejó Ularzón El número 3 De Osasuna Y el balón Sin ningún peligro Tampoco tenía mucho peligro El anterior El que despejó mal López Vallejo Y se convirtió finalmente En el segundo gol Del Osasuna Perdón El segundo gol Encajado por Osasuna Segundo tanto Del mío Hay poca Unión entre las líneas Están muy separadas Las líneas De Osasuna Díaz no está Supliendo su trabajo Y tampoco El de Kudnesov Y Ularzón También está muy Alejado de sus compañeros De la línea media Lo cual facilita Como no El trabajo Del equipo italiano Ahora sí Hay fuera de juego De Savicevic Aunque Boban Diga que no A mí me dio la impresión Que Savicevic Estaba fuera de juego Claro Y en ese pase Que había recibido Con anterioridad Yo creo que sí Gol de Savicevic El segundo Y ese era el autor De la posición Antirreglamentaria Boban Juega con Weah Recibe el balón Elí Díaz Ha tocado el siguiente Para que Canela Controle Pero la presión El Milan Hace que el equipo italiano Controle de nuevo La situación Le cuesta muchísimo A Osasuna Enlazar una jugada Y es que El Milan O el Milan Depende de como Prefieran ustedes La pronunciación Milan Si la castellanizamos Y Milan Si la hacemos de forma Inglesa Que es donde viene Su tradición Unos ingleses Los fundadores De este equipo En la ciudad italiana De Milano Milán La traducción A castellano Y ahí tenemos Al hombre Que siempre ha jugado En este equipo Baresi Que buena Que excelente colocación La de este hombre Que tiene ya 36 años Pero que suple La falta de Recursos físicos Con unos técnicos Increíbles Ahí está Huea De nuevo Liberiano Fuea con Boban Y gol de Boban Que bien La pareja del arte Del equipo Italiano 0 a 3 Minuto 32 Que buena la combinación No había fuera de juego Finsdes Boban No había fuera de juego Porque lo deshacía Yanguas Huea Que toca el balón Lo suficiente Para tener un pase preciso Ve a su compañero Desmarcado Y Boban Con la puntita De su pierna izquierda La puntita del pie Consigue El tercer gol Para el equipo italiano 3-0 Huea Savicevic Y Boban Es una intenta Ahí está Salmon Simón Lanzamiento A portería Y excelente Guardameta Rossi Se ha hecho daño En las manos O para ser más actos Simón Le ha hecho daño Con ese fuerte Y potente Y colocado Lanzamiento A Rossi Despejó apuradamente Y a punto Estuvo el balón De colarse En la portería Del Minam Hubo sido el primer gol Para Osasuna Díaz Juega atrás Donde Yanguas Abre a la izquierda Para Ularzón Lanzamiento Y excelente El rechace De Rossi Ante ese Tiro Raso De Brito Pobre jugador El equipo Pamplonica Se ve como Bayo Jugó con Savicevic Boban Desailí Abre a la derecha Para Reisiger Albertini Cambia la orientación Del juego Albertini El balón llega No No va a llegar Hasta Bayo Aunque finalmente Sí No fue suficiente El toque de cabeza De Janguas Para que Bayo Jugase con Maldini Y este retrasada Como no a Baresi Costa Curta Reisiger Huea Atrás De nuevo Para Costa Curta Pero deja pasar El balón Y lo va a recoger El portero Rossi Tiene dos opciones Claras O Baresi O Costa Curta Costa Curta Le dice que a Baresi Y eso es lo que hace El portero Jugar con Baresi Baresi ahora largo Tocó Albertini Para Costa Curta El público Quiere más Y fin de ustedes Lo que le está exigiendo Al Milán Que en media hora Lleva ya tres goles Ha tenido tres clarísimas Oportunidades De marcar más El público Del Salar Aproximadamente Unos 25.000 espectadores Lo que quiere ver Goles Y hacer posible También de su equipo Impreciso en el despeje Ahora de Mateo Saque de banda Para el equipo italiano El actual campeón Del Calcho Lo que les decía Demasiada Distancia Entre las líneas De Osasuna Y así es difícil Dar una jugada Y por tanto Tener oportunidad De disparar a la puerta Con garantías Para marcar un gol Raiz sigue Albertini Atrás No tiene problema Para que juegue Baresi Y este cambiará A la izquierda Si no lo ve claro A la derecha En corto Sobre Costa Curta Recibe Albertini Ya en campo De Osasuna Albertini Que mal lo hizo Cortó el balón Díaz Y vamos a ver ahora Qué hace con Osasuna Díaz juega en corto Caneda Caneda taconea Sobre Díaz El público agradece Ese gesto técnico Que bien se desmarcó El balón Y Kutnesov Pero no pudo controlar Kutnesov Ni siquiera jugar Con ningún compañero Con lo cual El esférico Paraballo Muy alto Ese balón Llega a UEA Lanzamiento de UEA Y a punto Ha estado De hacer El cuarto Pero López Vallejo Ahora sí Que le dio tiempo A tirarse al suelo Y evitar que el balón Fuese por entre sus piernas Este es el lanzamiento De Brito La parada rasa De Rossi Y mientras tanto Osasuna que continúa Jugando defensa Bajo la presión Fortísima presión Del equipo De Oscar Washington Tabárez Sabemos UEA con Brito A la derecha Es el marca Canela Que recibe Que balón Más complicado De dado su compañero Que ha facilitado El despeje De Maldini Ahora vemos El último lanzamiento A portería Del Milan UEA con la izquierda Y fíjense Al mismo sitio Donde anteriormente Le coló A López Vallejo El primer gol A los 16 minutos Con el trenómetro Canela Simons Al balón que llega De nuevo está Brito Muy bien El autopase de Brito Hay que Pribar Y a punto Ha estado En ese Tuya, mía Tuya, mía Costa Curta En meterle Un gol A su compañero Rossi No sabía Rossi Si podía o no podía Coger el balón A mí me daba la impresión Que sí Porque en ningún caso Eso se podía considerar Cesión Pero No sabemos Lo que hubiese pitado El árbitro Si Rossi hubiera tocado El balón Con la zona Ya en Guasabra A la derecha El balón no llega A su destinatario El mismo Fue a recoger El rechace Yanguas Pero tampoco tuvo precisión En el siguiente paso Con lo cual ya El equipo italiano Montando El ataque Savicevic Le ha cortado El balón Díaz Largo el balón De Díaz Pensando que Rossi No iba a estar Tan atrás Y vemos La jugada El autopase De Brito Intenta el centro El balón Llega hasta Rossi Eso no es Una obsesión Podía haber cogido Perfectamente Rossi El balón Pero Finalmente decidieron hacerlo Y el saque de banda Fue para Osasuna Varesi Jugando con Costa Curta Devuelve a Varesi A la izquierda Donde va a recibir Boban Ha tocado de cabeza Boban El balón Que no lo puede controlar Huea Y saque de banda Para el equipo Pamplonica Punto ya De cumplirse El minuto 40 0 a 3 En el marcador Huea Savicevic Y Boban Fueron los autores De los goles Para El equipo Actual campeón De Italia El Milán Jugando de esta manera Esa zona Tiene ligeramente complicado Llegar A poner en peligro La meta italiana Bayo Huega sobre Costa Curta A Reisiger Devuelve a Costa Curta Desaili está cerca Pero prefiero no complicarse La vida y jugar con Varese A la izquierda para Maldini Entra en cuadro Maldini El balón no llegó hasta Bayo Cortó la defensa a Osasuna Y ahí tenemos a Asier Jugando con Díaz Kugnesov A la izquierda Donde está Caneda Juega con Simons Ha tocado Kugnesov Balón para Díaz Abre a la izquierda No llega A nadie el balón Porque corta la defensa Del Milán Pero el esférico De nuevo Para el portero Rossi Varese Varesi A la izquierda Maldini Mira Maldini Va a volver a Varese No, prefiere jugar con Bayo Que ha venido a buscar el balón Albertini Albertini Bayo Se abre Desaely Para que le vea Bayo No le quiere mirar Bayo en corto Sobre Boban Atrás para Costa Curta A la derecha Donde recibe Desaely Más a la derecha Para Reis Que tiene que retrasar el balón Para Desaely Este Acosta Curta Ahora está Osasuna haciendo La misma táctica Presionante que El equipo italiano Y hubo falta Sobre Weah Falta sobre el liberiano Giorgio Weah Se fue rápidamente ya Como han visto ustedes Bayo Weah Y López Vallejo Relanzando Eso es Izquierda Tiene ese Balón envenenado Pero un poco flojo Que con la cabeza Invió Weah El delantero centro Del Milán Díaz juega Con Kunesu Que parece que ahora sí Está tomando un poquito Más la maneja La maneja De este Encuentro Simons Tocó sobre Dularzón Este es Aitor De nuevo Simons Largo para Brito No llega Brito Y el balón Reisiger Que intenta No, tampoco Lo va a conseguir jugar Con Savicevic Pero cortó mal Y ahora el Bayo Que intenta sorprender A la Ope Vallejo El balón salió mal Muy mal De todo Solamente era buena La intención El resto La ejecución Mala La dirección Peor Y por tanto Nadie tiene que extrañar Que ese balón Haya seguido justo Por el banderín de córner La portería De Ope Vallejo Que ya sacó rápidamente Díaz A la derecha Donde recibe Llanguas Este es Caneda El balón Después de tocar En Kunesov No pudo llegar De nuevo Hasta él Y falta sobre Caneda Sancionado por Eduardo Pérez Izquierdo Qué hombre Caneda Kunesov Este es Díaz El balón pega en el árbitro Brito Que no puede recoger el balón Lucha Simons Pero Kevin se lleva el balón Bajando a los huevos De Sailly Con Vallejo Otra vez más Boban dándose la vuelta Albertini Vallejo En primera El balón Que va a ser gol Y sube el cuarto Al marcador Hubo mala Interpretación de palabras O ausencia de ellas Entre López Vallejo Y el portero Llanguas Que no vio que López Vallejo Iba hacia el lugar Donde el balón llegaba Y finalmente Sube el 0-4 Al marcador Llanguas En propia meta Últimos instantes De la primera parte Por mi cronómetro A punto ya de cumplirse En el minuto 45 Lo ven ustedes también Sube impresionados Y en el 44 Se produjo el 4-0 En el marcador Llanguas En propia meta Maldini Se lleva a ser rechace Huea con huea El balón Que pegó en la cabeza Salía Sier Y ahora El público Pues se lo pasa en grande Pensando que no hay otra oportunidad De gol Como si tuviese En la acción anterior Ahora ha tenido mala suerte Y ahora ha tenido mala suerte Esasuna en este partido Porque de los 4 goles Que ha encajado Yo creo que un par de ellos Sí se los podía haber ahorrado Perfecto En el fallo del portero López Vallejo Y este último Que acabamos De ver De ver De Llanguas El árbitro Hago por finalizada La primera parte Con ese abultado Marcador De los 1-0 Milán 4 Tantos marcados Por Huea Savicevic Boban Y Llanguas En propia meta Cuando tan solo quedaba Un minuto Y 15 segundos Para que el árbitro Diese por finalizada La primera parte El público Que bueno Pues ha asistido A una Primera parte Muy competida Cuatro goles Tres grandes oportunidades Para marcar Del equipo italiano Abortadas por López Vallejo Que no ha tenido suerte En los momentos culminantes Me traemos a Rossi El portero del Milán Hablando con uno De los Entrenadores Una excelente Acción individual El otro Lo marcó Boban El tercero López Vallejo Tuvo tres grandes intervenciones Pero en el segundo gol De Savicevic No tuvo Acierto En el despeje Y en el cuarto Tampoco Entendimiento verbal Con su compañero Llanguas Que envió el balón Al fondo De la portería Ya ha salido también El árbitro del partido Eduardo Pérez Izquierdo El primer gol Lo marcó Huea Este es Baresi El capitán De toda la vida Del Milán Savicevic Boban Y Llanguas En propia meta Los tres Restantes Por Rosasuna No vemos Al dorsal Número 7 Kuznetsov Y enseguida Les diremos Quién es el hombre Que le ha sustituido Está Díaz Está Díaz Que es el que recibe Ahora De su compañero Un arzón Díaz Retrasa El balón Lo recupera Asier Abre a la derecha Llanguas En primera Que bien Sobre Brito Brito Intentaba jugar Y lo ha conseguido Pero luego El balón Se le quedó corto Ante La salida De La Cruz Es el hombre Que ha sustituido A Kuznetsov La Cruz Lleva el dorsal Número 15 Y primer saque De esquina De la segunda parte Favorable A Osasuna Ahí tenemos La Cruz El sustituido De Kuznetsov Díaz Como siempre A balón Parado Saca Este córner Primero De la segunda parte Simons No pudo rematar Como él Hubiese querido Y también Ha salido Otro hombre Nagore Y vamos a ver A quién Ha reemplazado El remate De Simons Alto Ahí está El defensa El Delantero Centro De Osasuna Desailí Le quita el balón En falta Dice el árbitro Simons No ha habido falta Tenía muy cerquita De él Ahí no va yo Perdona Roberto Vallo Para poder jugar No lo hizo así Perdió el balón Y ahora lo recupera Albertini Largo en primera Sobre Reisiger Simons Luchando Controlando el balón Brito Hay falta De Baresi Sobre Brito Indicada por el árbitro Tenemos a Simons Abriendo a la derecha Recibe La cruz Díaz Yanguas El lateral derecho Convertido En el extremo Brito Dentro del área Se sale Deja el balón A Yanguas Dentro de Yanguas Muy bien la rosca Despeja la cabeza De Reisiger Y en primera Ha tocado Nagore Pero despeja Reisiger Osasuna Continúa atacando Pierde por cuatro goles A cero Pero lo importante Es que sigue ahí La colocación De la cruz Y fuera de juego Ahora Clarísima La posición Antirreglamentaria Del jugador De Osasuna Brito Clara La posición Antirreglamentaria De Brito Por muy poco Pero clara No valía ya Ese lanzamiento De Brito De este hombre Que está en sus pantallas Sobre el portal De Rossi Roberto Bayo Aquí en alguna oportunidad Hemos llamado Erróneamente Con el nombre De Pila De su hermano Juega Osasuna Con tranquilidad Pierde por cuatro goles A cero Y no encuentra Hueco Por el Cabril Camino Para tratar Por todos los medios De conseguir algún gol Vemos a Aitor Que mal Porque el balón Tenía un destinatario Pero era imposible Que llegara Brito Baresi En primera Desailí Roberto Bayo Tocó Boban A la izquierda Para Bayo Bayo retrasa Recibe Maldini Con la izquierda Sobre Albertini Albertini A la derecha El balón Que lo controla El lateral Reisiger Reisiger Tiene junto a él No No ha pasado Auea Intentaba hacerlo Ahora Savicevic El balón tropezó En la defensa De Osasuna Y a trancas Y barrancas Osasuna Consigue despejar El balón El que lo recoge Ahora es Costa Curta Saca de banda No Prefiere dejar el balón A Reisiger Que es el hombre Que debe de hacerlo El lateral saca Y el central Y marcador En su sitio No va a fallar A buen seguro Rossi Como anteriormente Lo hizo López Vallejo Para el balón Y juega con Bayo Cinco minutos de juego Ya se han consumido De la segunda parte Continúa el mismo resultado Con que terminó La primera Osasuna Cero Milán Cuatro Auea Savicevic Boban Y Llanguas En propia meta Atención Que se va Bayo Sale López Vallejo Muy bien Con decisión Y con valentía Y evitó Que Bayo Pudiese marcar El quinto gol En este partido Costa Curta Reisiger Que bien ha tocado Con el exterior De la pierna derecha Desailí Albertini Que no pudo controlar Y el balón Sin embargo Saque de banda A favor De Osasuna Ahí está Oscar Washington Tavares En primer término Un entrenador Con un historial Bastante aceptable Y sobre todo En el fútbol italiano Además de haber sido Como habíamos indicado Seleccionador de su país En el pasado Mundial que tuvo lugar En Italia En el año 90 Fíjense de qué manera No se complica la vida El equipo italiano Que desde el campo contrario Prefiere jugar Con el portero Con Rossi Antes de perder el balón Costa Curta Lo baja Mira Recibe Albertini Se da la vuelta De Saely Cerca de él No En profundidad Para Boban Y hay falta Ahora Sancionada por el árbitro Costa Curta El árbitro dice Que se tiene que repetir Porque hay que hacerlo Desde más atrás De nuevo Costa Curta No se desmarca nadie Tiene que ir hacia El balón A Baresi A la izquierda Donde recibe Maldini Que bien Se creó el hueco De Saely Ya no puede llegar Hasta ese balón Porque lo controla Echándolo fuera Yanguas Ahí está El lateral derecho De Saely Boban ha tocado En primera instancia Retrasa el balón Para De Saely Juega Con Albertini De nuevo De Saely Retrasa Baresi En primera Albertini Para Costa Curta Abre a la izquierda Donde recibe De Saely Más a la izquierda Un El balón Lo controla Boban Boban cambia La orientación Del juego Reisiger En primera Para Weah Hay falta de Weah Que el árbitro Deja seguir El juego Sobre Ularzón Y ahora sí Ya cuando Ularzón Se fue al suelo El árbitro Quitó la falta de Weah Que se disculpa deportivamente Ante Ularzón Ahí vamos a ver Repetida la falta Del delantero liberiano Ex del Paris Saint Germain Osasuna jugando Que poco han entrado En juego La Cruz Y Nagore No está Kutnesov Tampoco hemos visto A Caneda Y Baresi Que controla Que bien Le ayudó Costa Curta Ahora Reisiger Ahí falta Han entrado Los jugadores Osasuna A quitar ese balón Lo han conseguido Y sin ningún problema Vean de qué manera Tan excelente Tan extraordinaria Técnicamente hablando El equipo milanista Está jugando al fútbol Para esto son los partidos De exhibición Como el que estamos viendo Esta noche En el estadio del Salar De Pamplona Boban Cambió el juego Controla a Savicevic Muy bien Maldini El toque de Savicevic La vuelve a recoger El jugador Huea Y le falló El control orientado A Huea Porque se quedaba solo Ante López Vallejo Cuando ahora Huea Lo que ha hecho Ha sido Hacer un relevo A Desaili Que era el hombre Que trataba Por todos los medios De marcar el gol A López Vallejo Como ahora En ese lanzamiento En primera De Savicevic Un hombre Que ya le hemos visto En anteriores oportunidades El pase De Roberto Vallejo Y Savicevic Según le viene Fíjense ustedes La calidad técnica De este hombre No ha sido gol de milagro No se le puede pedir A un futbolista De clase Que encima sea Un peleador nato El árbitro No indica falta Y el balón Se lo lleva a Llanguas Lo controla Costa Curta Varesi A Albertini Se lo han quitado A Bayo Y ahora La cabeza De Huea Y después El pie Baja el balón A Ras De Césped Costa Curta A la izquierda Reisiger Le vuelve a Costa Curta Bayo Toca en primera De nuevo Para Reisiger Baja el balón El lateral Hacia Huea Hay falta de Dejó seguir el juego Y ya en vivo La defensa Del equipo italiano Está siendo ahora Muy presionada Por los delanteros De Osasuna Y ahora hay falta Sobre Costa Curta Falta que le hizo Brito Ha sacado ya rápidamente Costa Curta Sobre Varesi Maldini Ya en la parte izquierda De la defensa Del equipo italiano Boban Y vemos ya Como Simone Con el 2 al 23 Y también Davis Van a saltar Al terreno De juego Ahí está Davis Brito Díaz Que tampoco ha entrado Mucho en juego En estos primeros minutos Desde la segunda parte Ularzón Jugaba con Nagori Abra a la derecha Donde recibe Yanguas En profundidad Sobre Simus Ha cortado el balón Y se lo lleva Bayo Se queja Bayo De un golpe recibido Por Asier Involuntario Por otra parte Y va a haber el doble cambio Se va a marchar Savicevic Se va Boban Y van a entrar Simons Perdón Simone Y Davis Ahí está Simone Y Davis Que ocupará el lugar De Savicevic Que marcó el segundo gol Boban se va también Y deja su puesto A Simone De Savicevic Uno de los fichajes De este año Para el Milan Y ahí está El lateral derecho Davis Perdón Reisiger Y el balón Hacia López Vallejo Sin ningún problema Saca rápidamente Buscando la velocidad De Simons Simons que la debe de tocar Estaba agarrando Costa Curta Larito Ha dejado seguir Y que poquito le faltará Para que el balón llegase A su destinatario Vallejo Largo Controla Yanguas Fue a Conasier Este en primera Para Nagore A la derecha Donde recibe La Cruz De nuevo Nagore En lateral izquierdo Ularzón Díaz Nagore En primera Ha devuelto A Mateo El libre Junto con Asier De Osasuna Y ya rápidamente Ha montado El Milan La disposición Ofensiva Controló Yanguas Ante Davis En una Complicada Acción Del defensa Ante un hombre Rápido Y listo Como es Este delantero Centro También estaba En el Ajax 4-0 No ha habido Ninguna variación En el marcador Desde que terminó La primera parte Y más concretamente Desde el minuto 44 En el que Yanguas Involuntariamente Metió el balón En la portería propia No pudo ahora La Cruz Evitar el saque De banda Sacó ya rápidamente Valdini Sobre Rossi El portero Saca Rossi con la mano Recibe Maldini Envía de nuevo El balón Hasta el portero Ahora en corto Para Baresi De nuevo Maldini Davis El balón Que no tiene dueño En estos momentos Baresi Lo cambia de lado A ver si ahí Recibe Puede hacer algo Recibe Cabeza También Albertini De cabeza En primera Pero ya no hay posibilidad Luego de jugar Por medio De Wea El balón Lo controla Osasuna Nagore De nuevo El balón Para Nagore Retrasa Recibe Yanguas Aún más retrasado Para Asier El capitán A la izquierda Recibe Ularzón Aún más a la izquierda Aitor Se va Ularzón Recibe Ahora Ularzón Le quita el balón Reisiger Se lo lleva Wea Roberto Bayo Abre a la izquierda No Prefiere hacerlo A la derecha Donde Wea Va a tener Dificultades Para controlar Lo consigue Hace un amago Se va hacia atrás Envía el balón Para que lo reciba Albertini Albertini aún más atrás Desailí Reisiger Wea No hubo combinación Entre Reisiger y Wea Y controla Mateo Que juega ya con Díaz Todavía en la línea media Del equipo salvinista En propia cama Asier El capitán A la derecha Allanguas Después de tocar Nagore El balón vuelve De nuevo Allanguas Retrasa Mateo A la izquierda Donde va a recibir Ahora lo hace Ularzón Ularzón Intenta mandar El balón templado Para Simons Lo controla Simons Es un jugador Un poquito tosco Pero muy efectivo Y saque de banda Que lo hará Ularzón Ahí nos quieren mostrar El banquillo De Sasuna Mientras está Ularzón Brito Dentro del área Bueno el recorte De Brito El balón Que no lo va a poder Controlar Díaz Y ahí está Maldini Con tranquilidad Jugando ya con Baresi Montando El dispositivo Táctico De ataque El equipo De Oscar Washington Tavares El ataque Está basado En una buena defensa En un buen control En el centro del campo Y una culminación Que hasta el momento Le está dando buenos resultados Al equipo italiano Repito El actual campeón Del calcho Vamos camino ya Del minuto 20 De la segunda parte Y no ha habido Variación en el marcador Cuando se va a producir Un nuevo cambio Se marcha Aitor Aquí estamos viendo Andando al terreno De juego Y entra Handri Se marchó Aitor Y salió Handri Coreado Por el público Mientras vemos Aúl Arzón En su banda A la izquierda Simons Le han quitado El balón De Shaili Y con qué tranquilidad Ven ustedes Trabajar Aunque esté en dificultades La defensa Del Milan Que no Se complica La vida No pierde nunca El balón O tratan De no hacerlo Y siempre Aunque hayan De jugar hacia atrás Varesi No Me parecía a mí Que era demasiado Abandonar La cancha propia Y no lo ha hecho Entregó el balón Antes de pisar La raya Que delimitaba Los dos campos Valle se quejaba De una posible Falta de Mateo El árbitro no lo interpretó Así Y López Vallejo Que juega ya Con el lateral derecho Yanguas Este envía A Nagore Se va Nagore No se puede ir Pero continúa Todavía con el balón Lo juega de tacón El público Agradece Ese gesto De Nagore Pero Osasuna Ha perdido La posición Del balón Davis No hubo Suerte Ahora en el control De Simone Y el balón Llegó hasta López Vallejo Rápidamente Envía el balón Aúl Arzón Roberto Vallejo Ha bajado muchísimo En esta segunda parte Rossi Ningún problema Qué manera De quitarse el balón Perfectamente Sin dar opción Al rival Los jugadores Del equipo italiano Roberto Vallejo Con el balón Se va de uno No se puede ir Del segundo Del capitán Nasier Ahí está Lamentándose Roberto Por no haber podido Hacer Lo que él deseaba Que era plantarse Solo delante De López Vallejo Y el balón Que lo sigue Controlando El equipo italiano Costa Curta Desailí Bayo Huea Simone De nuevo Huea Intentaban un caño Sobre Mateo No le ha salido Y la disputa Del balón Que de momento Se lo llevan a Gore Con la pierna izquierda Intentando ese balón Para Simos No va a llegar Simos Lo hace antes Rossi Que jugó muy bien Sobre Maldini Maldini ahora ya En campo de Usasunista Va a jugar en corto Y así lo hace Sobre Veíamos A Simone Díaz Nagore El balón llega Hasta Ularzón Ya en el lateral izquierdo De nuevo De nuevo Nagore recibe Se desmarca Ularzón No le ve Nagore Y este es Brito Envía el balón A la derecha Después de tocar El balón Yanguas Lo tocó La cruz Y finalmente Se interpuso Maldini Por lo tanto Saque de banda A favor de Usasuna Ahí está la cruz Que deja el balón A Yanguas Que es el que saca de banda La cruz Que hacen falta Y saque de banda Dice el árbitro Sí Saque de banda No falta Nagore Que se ha incardinado En el centro Del campo Del equipo Usasunista Que repito No encuentra La vía necesaria Como para poder Marcar algún gol Al campeón italiano Que vence Por cuatro goles A cero Cuando ya hemos Consumido Veintitrés minutos De juego De la segunda mitad Y llevamos Pues prácticamente Toda esta segunda parte Sin meter un gol Porque el último Lo consiguió Yanguas En propia meta Cuando tan solo Faltaba un minuto Para que terminara La primera mitad El que significaba El 4-0 Está jugando Muy retrasado Handri Al marcharse Aitor Este ha ocupado Un lugar en la defensa Y ha subido Un poquito más Ularzón El lateral izquierdo Hasta estos momentos Y ahora ya En el centro del campo El caño De Davis Ha servido Para que El equipo italiano Siga en posesión Del balón Bayo deja pasar Se reincorporó El ataque Reisiger El lateral derecho Sala el extremo Centro de Reisiger Ha despejado Como ha podido A la defensa Pues el ministro Por medio De la pierna izquierda De Mateo Un globo Que podía haber sido Peligroso Y nuevo saque De esquina A favor Del equipo italiano Bayo se acerca Al balón Se va a ir Por lo que estamos Viendo Díaz Y entra Palacios Bayo va a sacar Este córner También se ha marchado De Salih Y su lugar Lo ocupa Ambrosini 19 jugadores Se trajo Oscar Cuar Sinto Tavares Para disfrutar Este partido Ahí está De Salih El internacional Francés También actúa En el Paris Saint Germain Se marchó En el Paris Saint Germain Y lleva ya Un par de años En El equipo italiano Que lejos está Osasuna De aquel Equipo competitivo Que en las temporadas 85-86 Y 91-92 Se calificó Para disputar partidos En la UEFA Coincidiendo con el esplendor De algunos de sus hombres Entre ellos Aquel famoso Número 11 Martín Y otros Muchos más Que hicieron a Osasuna Disfrutar de una etapa Esplendorosa Ahora Bayo intentaba Una finta Un quiebro Para que el balón Le llegase a esta hueá Lo bajó Davis El hábito Deja seguir El juego Ha entrado Recuerden ustedes Ambrosini Con el 15 Ahí está Recibiendo Profundidad sobre Bayo Que toque de Bayo Para Davis Pero va a llegar Sin ningún tipo De dificultad Porque anduvo Muy listo López Vallejo Abre la izquierda Donde recibe Ularzón Dejó el balón Ularzón Para Handri Este envió A Nagore Abre la derecha Nagore Para Simons Que ha entrado Un poquito en juego La cruz Simons Deja el balón A Nagore Lanzamiento Qué mal El tiro de Brito Mientras vamos a ver El toque en primera Ahí está De Bayo Balón un poquito adelantado No pudo llegar Davis Sí, lo hizo El portero De Sasuna Balón se ha perdido Por la línea de fondo Y saca ya El portero Rossi 27 minutos Cuando Oscar Washington Tavares Está comiendo Las uñas Y observa La disposición Táctica De sus hombres Que no han marcado Ningún gol En estos Casi ya 30 minutos De la segunda parte Sí Obtuvieron Cuatro en la primera Obtuvieron Más oportunidades De gol Pero ahora No han disparado A puerta A los hombres De Tabárez Y así Es difícil Marcar Ningún tanto La pierna izquierda De Ularzón Envió el balón Fuera Y Simons Deportivamente Le van a entregar El balón A Reisiger Ahí está La acción Que les comentábamos Reisiger Con su portero Atrapar el balón Con las manos Rossi Está Brito Delante de él Y va a sacar Rossi ¿A quién? Con la pierna Largo A disputar el balón No salta nadie Porque ha despejado La defensa Por medio de Palacios Huea envía el balón Atrás Lo recoge Albertini Que en esta segunda parte Como su equipo Ha bajado un poquito Albertini Para Baresi Este a Davis Otra vez Otra vez el pase Por entre las piernas De Davis A Bayo Bayo largo Intentando que el balón No puede llegar Reisiger Y si lo hace ya Y sacó rápidamente López Vallejo Sobre Ularzón Que mal Ularzón Ahora Cortó Albertini Esto se ha convertido En un auténtico Corre calles Este es Simone Juega con Davis A Davis Le hacen dos faltas Pero sin embargo Continúa con el balón Bien no va Yo no puedo conectar Con él Y Osasuna Que tarda muchísimo En montar un contragolpe Así es difícil Sorprender Por no decir imposible A la defensa Ordenadísima siempre Colocadísima En todo momento Del equipo italiano Estamos ya Son minutos Del Rosario De los cambios No vemos Quien es el jugador Sustituido Ahora Varesi Si que empieza a correr Y sale Como no Gali El capitán Varesi Se ha marchado Saluda al público Agradece Los aplausos Y sale Número 5 Gali Uh Larson controla Con la cabeza Si Con la ayuda De su compañero Handric Consigue llevarse El balón Handric Simons en primera Bien El público Grita Esas acciones Buenas De su Equipo Handric Ay que mal Handric Ahora En ese pase Sobre Nagore Que era imposible Que lo pudiera Controlar Este dorsal 16 Pero Osasuna Está ahora Presionando Cuando se ha cumplido Ya la media hora De juego De la segunda parte No deja Actuar cómodamente Al equipo italiano Esto se ha notado En el marcador Puesto que En la primera parte A los 32 minutos Ya llevaba Tres goles Y en esta No ha marcado Ni uno En el mismo tiempo Tampoco ha tenido Más oportunidades Si las tuvo En la primera mitad Pero no así En la segunda Juega Fíjese usted Donde está el delantero Centro Ha bajado A la línea media De su equipo Con esa nueva disposición Gali Juega con Costa Curta El balón Que lo recibe Ambrosini Bayo A la izquierda No Va a llegar Porque toca la cabeza De Mateo Y por tanto Juega ya El portero Sobre Handric Este envía Para Nagore Retrasa Nagore Para De la Cruz De la Cruz De la Cruz de nuevo Handric Handric toca Que bien ha controlado Brito Pero el balón Definitivamente Se lo lleva Huea Aunque lo pierde En última instancia Ante Handric Juega el balón Para Mateo Nagore A la derecha El lateral Yanguas Yanguas A Simons Simons en primera Intentaba Jugar con la Cruz No ha sido así Pero de la Cruz Muy listo Metió el pie Entre dos rivales Y ahí tenemos A Brito A quien le han quitado El balón Y sin complicarse La vida En ningún momento Rossi envía El esférico A Corner 32 minutos Que coinciden Con los años Que tiene Rossi Se va Brito El dorsal Número 11 Ahí le tenemos Y en su lugar Juega Enériz Hugo Larzón Con el balón Chacarán Lo tocará en primera instancia Con la pierna Izquierda Y ahora Se va Bayo El público También agradece Las dotes De buen futbolista Y la calidad Que atesora este hombre Y entra Lentini Ularzón Va a sacar ya este córner Definitivamente Ahora Remata con la cabeza A Sier El árbitro dice Que hubo falta En la segunda acción Atacante de Osasuna Y por tanto El esférico Que se tendrá que sacar Desde el lugar Donde se cometió La infracción Acción antirreglamentaria De dos jugadores Por encontrarse En fuera de juego Uno de ellos Este Simons Hay falta de Simons Sobre Ambrosini El saludo deportivo De los dos futbolistas Ha sacado Yagali Sobre Costa Curta Costa Curta Devuelve a Yagali El balón Lo controla Albertini Juega con Wea Albertini En primera No No le salió No le salió Ese pase Sobre Simone Y Osasuna Al menos En esta segunda mitad Que si bien no ha metido Ningún gol Tampoco ha encajado Ninguno Aunque le recordamos Que lleva Cuatro goles A cero En su casillero Perdiendo Elabora mucho La jugada El equipo Sassunista No se va a ir Ularzón de Reisiger Despeja Reisiger Pero se lleva el balón Ularzón Sin embargo Handri Ularzón Dentro de Ularzón Mal Ha despejado Como ha podido Ambrosini Ahí le tenemos Y el árbitro indica Que balón Para el Equipo Pamplonica Saque de esquina Rafa Benítez De espalda Dando consigna A sus hombres Se cae el banderín De córner Lo quita Con decisión Nagore 35 minutos De la segunda parte 4 a 0 Vence Osasuna Rossi apurado Y que mala suerte Ha vuelto a tener Otra vez Osasuna Porque en esas acciones No acaban definiendo Handri Según le vino Alto Vemos la secuencia Vemos la secuencia Completa Como Gali Despeja Intentaba Meter el balón En el lateral derecho Yanguas No fue así El balón De nuevo Para Handri Y despejó la cabeza De Ambrosini Con el postrer Lanzamiento El postrero de Ahí le tenemos Handri Gali que entrega El balón Que le habían dado Porque ya tiene otro Saca rápidamente Sobre Perdón Rossi Sobre Gali El balón Después de tocar Maldini De nuevo a Gali A la derecha Donde recibe Costa Curta Más a la derecha Reisiger Se revuelve Reisiger Albertini Gali De nuevo Gali Tocó el balón Por Costa Curta En primera Así es dificilísimo Jugar Pero cuando te salen Las cosas Se quedan los delanteros Solos Frente a los porteros Y ahora le ha faltado Poquito Al Inter Para conseguirlo Largo el balón Para que corra El hombre Que están ustedes Viendo sus pantallas Y que no se troquen Nerif Cuando los jueces Delinea El señor Azcona Indica que el saque De banda Es para el Milán Maldini Despeja como buenamente puede Y sin pensárselo dos veces Ambrosini Y el balón lo recupera Osasuna Hay falta Ahora De Ambrosini Saca ya rápidamente Osasuna Simons Hace una pared Se lleva para las tiros Del balón No hay falta Se ha tirado El árbitro Efectivamente Así lo ha visto Lo mismo que nosotros Aunque el público Piense que no Ha sido una acción De caerse Sino Que le han tirado Es decir Le han hecho falta André Nagore Largo el pase Nagore Sobre un larzón Controla perfectamente La trayectoria del balón Este hombre Gali Y saque de portería 37 minutos De la segunda parte Osasuna cero Milán cuatro Un larzón de nuevo Atacando a favor De Osasuna Juega con Handri No se desmarca nadie En Neri Se da la vuelta Pero le va a quitar el balón Y efectivamente Si lo hace Gali Saca de banda Poulerzon Juega con Handri Toca en Albertini Y de nuevo saque de banda Para el equipo Español En Neri Quiere forzar la situación Le sale medianamente bien La cosa Porque aunque el balón Se sale de los límites Del terreno El juego todavía Lo va a controlar Osasuna Simos Ha recibido El pase De su compañero Handri Con las manos Muy mal Falta de cintura Para ante Reziger Poder levantar ese balón Y Rossi Que busca el esférico Está lejos De su portería Ahí ya se lo entregan Y saca Con Relativa tranquilidad Y Osasuna No ha inquietado mucho Cuando vemos A Boban Que ya se ha duchado Firmando autógrafos Lo mismo que Savicevic Que estaba detrás Maldini Se pone ya en disposición De ataque Con la pierna derecha Al centro del campo Que bien recibió Simone El balón Lo vuelve a recuperar Osasuna O'Larzon Es difícil Que llegue el balón Hasta Simons Cortó la defensa Por medio de Costa Curta Y el nuevo saque De esquina Estaba ya preparado Con el gatillo Dispuesto a marcar Gol Simons Seis hombres Osasuna En el área Rival O'Larzon El público Anima con las palmas A su equipo Saca O'Larzon Muy cerrado El balón Ha tocado En la cabeza De Mateo Y no puede progresar Ofensivamente Osasuna Jugó mucho Ahora Yanguas Ahí ante la presión Que le habían ejercido Los jugadores visitantes Muy bien El control Lanzamiento Con la pierna izquierda Muy mal Se le marchó El balón A este hombre Que no es otro Que U'Larzon Que se había ido Al lado contrario Puesto Que hace unos instantes Había sacado un córner Pero que ya se vuelve A su lugar natural En el lado izquierdo Estamos en los últimos Cuatro minutos de partido En esta segunda parte No ha habido goles Y vence el equipo Que entrena este hombre Oscar Washington Tabárez Por cuatro goles a cero Todos ellos marcados En la primera mitad Por tanto es obvio Boban hablando Con Savicevic Algo gracioso Lo ha debido decir Por la risa De Savicevic Los dos jugadores Proceden Del antiguo Ayugo Slavia Nagore Que recoge el balón A Handrik Tres palacios Le pedía el balón U'Larzon No se lo ha dado Ha preferido jugar Con el lado derecho Para Llanguas Ahí tenemos a la cruz El jugador Envía el balón A Simons Se lo van a quitar A Simons Consigue así No Juega para atrás Ahora Sassun Es el que no tiene deprisa El Milan tampoco Va ganando por cuatro a cero No hay falta Dicen los jugadores italianos Si la estima el árbitro Ante la caída Según estamos viendo De Palacios Agarrón incluido Jugada de estrategia Ensayada Palacios Le dice a Handrik Lo que tiene que hacer Vamos a ver Si lo consigue Handrik Que supongo que Será meter gol En la portería De Rossi Esa es su intención Yo Dice Handrik Que él Y que no Ularfond Por lo menos Si parece mal decidido A ir el primero Hacia el balón La victoria Muy alto Y desviado Continúa el ataque Osasuna Nagore Centro de Nagore Y corta muy bien El pecho de Costa Se va Lentini Ha hecho un recorte Davis Abra la derecha Donde recibe Albertini Fuera de juego Fuera de juego De Simone Si parece Que estuviese El árbitro Sancionó rápidamente La acción De Simone Y el juego De juego Se consumó Público anima Osasuna 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 Y ahora hay falta Clarísima La obstrucción De Gali Sobre La Cruz Ahí está La Cruz Dispuesto ya A sacar Este libre Directo Sobre el portal De Rossi El portero Italiano Ahora toca El balón Ya No llega Al esférico A su destinatario Que era Simons Minuto 45 Handri Va a centrar Cuelga El balón Mal Despeja La pierna De Wea Ahora es la cabeza De Mateo Quien envía el balón De nuevo A las inmediaciones Del área Del equipo Italiano Eso sí Es cesión Eso sí Es cesión Lo que pasa Es que el árbitro No se ha atrevido A pitar cesión Porque eso sí Lo es Se ve que es Una acción Clara Anterior De juego Con la rodilla Sobre el portero Pero bueno El árbitro No lo ha entendido Y como no lo ha entendido El árbitro Fíjense ustedes Como cede Es su excesión Voluntaria Y por tanto El portero No debiera De haber podido Jugar el balón Con las manos El público Sin duda ninguna Lo mejor del partido Junto con esas Acciones individuales Que han dado Al equipo italiano Esa clarísima Ventaja En el marcador Excelente El comportamiento Del público En el Sadar 4 a 0 Vence El equipo italiano Cuando no creemos Que se vaya a largar Mucho más Esta segunda parte Y la definitiva Porque no ha habido tiempo Para tanto Final del partido Ya Con ese Marcador Que ya les anunciamos De Osasuno a 0 Milán 4 Tantos marcados Por Güea A los 16 minutos Savicevic A los 27 Boban A los 32 Y a los 44 Yanguas En propia meta La deportividad La nota Predominante En este partido Donde no ha habido Acciones violentas Demostrando Que cuando se quiere Se puede jugar al fútbol Sin dar patadas Y dando espectáculo El público Anima a los suyos Y hay un intercambio De saludos Ya en el terreno De juego Con lo cual Vamos a poner El punto y final A esta transmisión Recordando Ese resultado De Osasuno a 0 Que hoy en ustedes Se han impresionado Milán 4 Goles de Güea Savicevic Boban Y Yanguas En propia meta Partido amistoso Que conmemoraba El 75 aniversario De una entidad Bancaria De Navarra Por nuestra parte Nada más Salvo Ver esta última imagen De Maldini Llevándose ese cofre De plata Signo Inequívoco Del triunfo Y de ese trofeo Que estaba en juego Por el 75 aniversario De Repito Una entidad Bancaria De Navarra Osasuna 0 Milán 4 De Navarra De Navarra De Navarra De Navarra De Navarra